Comienza el Dark Souls de los Final Fantasies. El Dark Souls de los Final Fantasies 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 Vale Creo que los botones L y R No los tengo configurados Porque si no Bueno, pues yo Los configuro O sea, voy a pegar Aquí en configuración Cursor automático Andar, correr, vale, rápida Vale, la copia en dos Y esto, avarela Uff Uff Mejor la arreglada Mejor a los que seáis Muy de los antiguos Esto, la arreglada Lo veréis mal Pero es que la he escuchado O sea, yo la estoy escuchando A lo mejor se ve un momento mal Vale, pues sí Estáis viendo lo de Acabo de hacer la prueba Y si estáis viendo lo de O sea, de que se está viendo Cuando acelero los combates Para la arreglada Vale Este capítulo Lo voy a hacer un poco más largo De lo habitual O sea, unos 20 minutitos Es que tengo que grabar muchos capítulos Y no Esto lo dejaba en O sea, día Capítulos de 20 minutos Pero si visteis la anterior serie Sabéis que Yo en agosto No voy a estar Estoy grabando esto A día 13 de julio Y si la memoria no me falla Lo veréis el día 15 De agosto A la espera azul Y un coso Vale Vale Y déjame que voy a ver Una cosita En efecto En este formato Se parece que ya En el SNES No puedes pasar Dentro de las mazmorras Atención Pero creo que tenía Vale También escuché Que había Que los combates Son muy frecuentes Y De momento De momento Se está cumpliendo Que el nivel de O sea Que el nivel de O sea Que los combates Son frecuentes Me parece un poco Que aparezca ahí arriba Pero No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ah, un manantial Pues me voy a curar Un manantial ¿Qué colores más misteriosos? Pues bebe Vale 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 Bueno, lo saltamos Sé que tapa un poco Lo que estoy recibiendo De experiencia Y demás Pero Pero es que no puedo hacer Otra cosa Se está viendo Cuando Un crítico Perfectísimo Esfera azul Eso se llama Esfera azul Se llama Carbun Carbunculo Vamos a ir Lo que decía Que este Capítulo Lo estoy grabando El día 13 de julio Pero vosotros lo veréis El El 15 De agosto Si a memoria No me falla ¿Qué ocurre? Una criatura maligna Ataca al luned Ah, así por la cara Muy bien Un Esto 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 es un jefecillo Esto es Bueno Yo los combates contra jefes No suelo Aplantarlos Solo si se alargan Muchísimo Pero Siendo los primeros Y que hay que Ir con bastante cuidado Tiradito No lo voy a adelantar Voy a perder No es por nada Pero tengo pociones No, no sé Que está bien Mejor me tiro Una poción Es probable Porque tiene aire Voy a usar Algo Aire Antártico Total Toma Ah, pues ya está Vale Adiós La tortuga Adiós 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 Ha sido un placer Vale 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 Creo que Creo que yo tengo Nivel Cuatro Así lo elegido Seguramente sea un cristal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? La reina de la tierra De la oscuridad Has sido elegido Para devolver La esperanza Es que no sabía Es que no sabía Es un cristal En este Final Fantasy Me está hablando Ese cristal Es que En este Final Fantasy Por lo que he oído Te deciden Una y mil millones De veces Que eres el elegido O sea Que las historias Se suman Te dicen Que eres el elegido Para proteger La paz Del mundo Y bueno Que los cristales Volven a ser Los protagonistas Básicamente Que a los cuales Le gustan Los cristales Básicamente La oscuridad Amenaza Con cubrir El mundo Cuando la luz Haya sucumbido Al equilibrio Dejará De existir ¿De qué estás hablando? Otros Comparten Tu destino Debes Buscarlos Una vez Que los encuentres Os entregaré Nuestra última luz Nuestra última esperanza Ahora Ponte en marcha ¿Qué? Espera No entiendo nada Ya De primera Solo vas a entender Pero luego Ya te haces a la idea No te preocupes Chaval He vuelto a la superficie ¿De qué va todo eso? Luz Oscuridad Nuestra última esperanza Menudo rollo Pues parece que ya te he puesto Que eres un aprendiz Vale Está guardado Muy bien Configuración Vale Rápida Bla, 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 bla Usor automático Andar Creo que andar Me puedes ser aprendiz Me puedes ser aprendiz Pero no me das Nada O sea No me das No me das Ningún trabajo Vale Ese Es el pueblo Ahora Que le he dado al start Uy No El mundo No puede ser esto Que mapa más pequeño O sea No, no ¿Qué es esto? No No me das ¿Qué es esto? Es el salto Bueno Voy a entrar aquí Voy a mejorar el equipo O sea Habrá equipo nuevo Ur La urbe de la ciudad Dice la leyenda Que aquellos que son bendecidos Por la luz del cristal Pueden recuperar su salud Incluso Reponerse al beber el agua En las puentes Pero dice que aquí Es un Que hay sitios Que aquí No hay un santuario Para recuperarse He oído que Te vas de viaje Puedes quedar hasta aquí Siempre que quieras Ahora será mejor Que descanses un poco Vale Pero antes Déjame saquear Ah sí Las tinajas Que hay que mirar También las tinajas Porque esto Antes Pues esto Ya es un piano Pues voy a tocarlo Se puede mejorar ¿Qué tal? Gracias mi público Como os quiero Público mío Hola Lunette Mira como bailo Estas no se quitan El vestido Ah bueno Esto asuna un poco mal Es que en el 4 Es que en el 4 Había unas Que cuando Las bailarinas Muchas cuando bailaban Se quitaban el vestido Y empezaban a bailar De ropa interior ¿Vale? No es que yo sea Una pervertida Es que me he acosado Del 4 Y por eso he dicho eso ¿Vale? Y voy a hacer una cosa O sea Quiero saber Cómo es la Versión O sea La O sea Buen momento Porque Creo que la música Va a ser diferente Ah no Vale Sí Muy bien Muy bien No sé Es que la original Está chula Pero la arreglada Es relajante Vamos a dejarla arreglada Y si vuelvo a jugar Este juego Ya Ya pondré la original Os lo prometo Si vas de viaje Será mejor que lleves Algunos antinotos Y colindios contigo Ah no lo sabía Pensé que había que ir Sin nada Ale A la aventura Sin tienda de campaña Sin provisiones Sin comida Ale Aquí estoy yo Y me voy a buscar la vida En la vida exterior Así Tal cual Oye Me tocas una canción al piano Maldito terremoto No puedo volver a Kahnan Porque una estúpida roca Está bloqueando Entrar al valle De Nelv A ver A ver Que quiero hablar contigo Barman Bueno pues te canto Una canción al piano Venga Que tal Ah esta vez bien Esto es muy aleatorio ¿No? Espera A ver Esta es mejor Ah esta sí Pues esta sí que me aplauden A ver ahora Chica Que me decía ahora La chica esta Ya te toca una Pues nada Un momentito Lo vamos a ir dejando Por aquí Esperad que salgo La idea Para guardar esas cosas Sé que no he hecho mucho Pero Así es la vida Así es este juego También tengo que configurar Los controles Del R y el L Porque no están Configurados Vale Vale Muy bien Pero que quiero Vale Bueno pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado mucho Este primer capítulo De Final Fantasy 3 Suscribiros Dadle a la campanita Dadle a like Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego